¿Te imaginas trabajar 20 horas y descansar solo 4? Esta es la historia de Gustavo. Vamos a conocerla. Nos encontramos en la playa de Don Juan. Yo me fui a Perú, me fui muy mal, me vine para acá. Tengo 5 años aquí en el Ecuador, voy para 6. Parándome de la 1 de la mañana hasta las 9, 8 de la noche. Muy cansado, me siento, pero por la necesidad y porque me gusta trabajar, pues, estoy aquí. Porque si fuera vago, no estuviera. No, antes de eso lo sacaron como una quera. Los huevos, son huevos, sí. Ahorita están saliendo a las lanchas a la 1. Después salen, hay días que salen a las 2 de la mañana. Y ahí tengo que estar de la 1 hasta las 6 de la mañana que ya salen todas. Y ahí me voy un rato a la casa, desayuno y vuelvo a venir para acá. Claro, yo vengo, engancho la lancha y la saco a armar. Tengo que esperar que ellos lleguen a la hora que lleguen. Tenemos este y dos más guardados. Cuando se daña este, saco uno de los, los voy replanzando. Otro dato interesante de este lugar es la forma como ellos están organizados. Cada lancha tiene su lugar y además de eso, cada una de ellas tiene su nombre. Como referencia turística, Don Juan está ubicado en el kilómetro 383 en la vía Pedernales-Jama. Y para no deshidratarnos con nuestra familia, tomamos agua San Agustín, que a la sed le pone fin.